Playboy ha sorprendido a todos al anunciar su decisión de despedir a la estrella del cine para adultos Mia Khalifa, su actriz más popular. Esto después de que se pronunciara a favor de Palestina ante el conflicto con Israel. La famosa revista para adultos anunció su decisión de romper toda relación con Khalifa a través de un comunicado para sus suscriptores. Les escribimos hoy para informarles de nuestra decisión de terminar la relación de Playboy con Mia Khalifa, incluyendo la eliminación del canal de Playboy de Mia en nuestra plataforma de creadores, declaró. Mia ha hecho comentarios repugnantes y condenables celebrando los ataques de Hamas en Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes, también añadió. Playboy también argumentó que alientan la libertad de expresión y el debate político constructivo. Sin embargo, dejaron en claro que tienen una política de cero tolerancia hacia el discurso de odio. De ahora en adelante, suscriptores a Playboy que busquen a Mia Khalifa a través de la plataforma Centerfotl de encontrarán un gráfico que dice, no he encontrado. Mia Khalifa no se ha pronunciado sobre el tema, pero se ha ganado bastantes críticas por su mensaje apoyando a Palestina a través de sus redes sociales, desatando toda una polémica en Internet.